Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Travis, en el maravilloso mundo de PKX de hermanos, nuevo episodio disponible Eh, yo de verdad que alusiono con la gente, llega de repente una... Llega una persona llorando de la nada, luego sale un hombre narando de mi casa, ¿qué más cosas raras puede pasar? De verdad es que no lo entiendo El día de hoy chicos, traigo un nuevo perfil misterioso, así que hermanitos, primero que nada, vamos rápidamente a llevar a mi mascota a bañar Vale, vamos allá, se está preguntando, bueno Feli, ¿qué perfil es? ¿Por qué nos traes ese perfil? Bueno, es un perfil el cual nos daría nuevas pistas de la nueva actualización, así que no es cualquier perfil misterioso, así que hermanos Para ello, sin más preámbulo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo aquí primero Vamos a buscarlo aquí primero si lo encontramos Eh, vamos a buscarlo, perfecto Vamos a poner lo siguiente chicos Bruna, vale Número 000 Da igual, perfecto Vamos a darle a buscar Mirad chicos, este es el perfil misterioso, vale Eh, le voy a enviar la solicitud Vale, perfecto Le enviamos la solicitud Y vamos ahora a buscar su perfil En la red socialista Para ver si encontramos cosillas raras, misterios ¡Ojo! ¿Quién subió una foto conmigo? Like Foto con papi, papi king Vamos a buscar aquí Lo mismo chicos, da igual Vamos a poner Bruna Y vamos a poner 000 A ver que tal A ver si nos aparece su perfil No sé que aparecer obviamente Ahí está chicos Nos aparece su perfil Vamos a ver el perfil obviamente Y mirad chicos Sube fotos muy raras, vale ¡Mirad esto! Es que parece que ya está en la nueva actualización Es muy misterioso Mirad chicos Vamos a darle like a su fotillo No me deja darle like, eh Un poco curioso No me deja darle like Sí, sí, sí que sí que me deja Vale, vale chicos Mirad Esta foto Nos revela que esta persona Se ha teletransportado a la nueva actualización Porque está con la casa Y es que no tiene sentido chicos Está en la nueva actualización Yo de verdad alucino Mirad, tiene más fotos de la nueva actualización Pero ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esto? Mirad esto Todos estamos alucinando Sí chicos, yo estoy alucinando en colores La verdad ¿Qué cosas más raras estamos viendo? Eh, impresionante chicos Este perfil Mmm Nos da muchas pistas De la nueva actualización Es un total misterio Por lo cual le vamos a seguir Vale, vamos a seguirle Perfecto Para estar ahí pendientes De nuevas actualizaciones futuras Eso uno nunca sabe Y bueno, así que bueno chicos Ahí tienen ese perfil Secreto y misterioso Pero bueno A ver, vamos a darle comida a mi mascota Ya que estamos Es que es súper raro O sea, literalmente chicos Es un perfil bastante misterioso ¿Cómo esa persona puede estar en la actualización? Si la única persona que puede estar es admin Y nimda No tiene sentido Eh, tengo miedo Yo creo que Bruna Es una amiga de admin Por lo cual le ha permitido ir a la actualización Y esa es mi teoría chicos Es que no tiene más teoría la verdad Pero bueno Dicho lo dicho chicos Vamos rápidamente a salir Porque quiero abrir mi nueva mascapinga Que ya estaría disponible Vamos allá Vale Vamos allá hermanos Un ciervito Pero bueno Un nuevo ciervito para papi Nuevo ciervito para papi A ver Vamos a A colocarle unos casquillos Y vamos Yo tenía un ciervo antes ¿A que sí? A ver Yo tenía ciervo king Si no estoy mal Por aquí tenía ciervo Ciervo king Ciervo king Efectivamente Que está súper grande Buah ¿Cómo le llamó a este nuevo? Vamos a llamarle Mmm ¿Cómo le llamamos chicos? ¿Felixierp? Puede ser Ah que sí Felixierp Me gusta Mmm O Feli Uff No sé cómo ponerle Felixierp Vamos a ponerle Feli Cierp Felixierp Tal cual Felixierp Ahí está hermanitos Perfecto Ahí está Ya le hemos puesto El nombrecillo Le hemos puesto cascos Y todos felices Chicos Ahí está ¿Qué pasa? Felixierp Así que bueno Chicos He enseñado el perfil misterioso Dada la noticia Vamos del tirón A por una carreringa Vamos a decir a toda la gente Que vaya a Crazy Room Crazy Room Chicos Todo el mundo Crazy Room Crazy Room Crazy Room Todo el mundo Crazy Room Vamos allá Vale He visto a alguien por aquí Bro ¿Quién estaba por aquí? Ostras Pensé que había visto a alguien No sé que he visto Me he quedado un poco Luego de la cabeza Chicos Ignorad Es que a veces veo cosas raras No sé Pensé que había visto A Cambo No sé por qué De la nada Un poco raro Pero bueno Vamos allá hermanitos Vamos a intentar Guinear la carreringa Obviamente Vale Que por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito Al canal Chicos Suscribiros Y activa la campanita Ya que de esa forma Youtube Podrá avisar cada vez Que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar su buen like Así que hermanitos Recordad suscribiros Y ser felices Vale Vamos allá hermanos Let's go to party Let's go to Lambo Vamos Vale Vale Perfecto Vámonos Vale Vale Vámonos No te la pegues Por favor Vale Perfecto Vaya control Impresionante Vale Jap Jap Vamos Vamos De repente Mi personaje se podía bailar Nadie sabe por qué Pero bueno ¡Eh! Que se ha bugueado Se ha quedado aquí En un milisegundo No tiene sentido Pero bueno chicos Nos llevamos una buena victoria a casa Que es lo importante Impresionante victoria chicos GG Vamos a festejar Obviamente O sea No podemos dejar de festejar Ahí está hermanitos Victoria Pero bueno Victoria Felicitaciones Pues muchas gracias Brother Muchas gracias Sí, sí, sí Increíble Ha sido una increíble Una increíble victoria Es que ya había bastante gente O sea Pero vaya paliza De Bastante tiempo de diferencia O sea Sí Pero bueno chicos Eh Bueno Dada la noticia Ganado una carrera Es hora de ir a darle A Wing A mi mascota Pobrecilla Está ya aguantando Un montón de ser Y como ya todo el mundo sabe Yo soy un padre responsable El cual pues Le da agua A su mascotilla Eso es muy importante Para la vida chicos Es muy importante Para la vida Así de bueno Vamos allá hermanitos Let's go Let's go Let's go To To Kazinga Vale Vamos Vamos a darle agua Perfecto Ahí está hermanitos Le dejamos tomando agua Ahí está Y me despido hermanos Espero que les haya Encantado un montón del episodio Recordar chicos Suscribiros Activo la campanita Si hermen Todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao Chao Ahora Thumb I I I I Gracias.